Otras comisiones están activas de manera permanente, se trata de la de Economía, Financia y Desarrollo Nacional. En el lugar está nuestra compañera Mariana Mata, esto es el Palacio Federal Legislativo, vamos a verlo. Así es, saludos amigos venezolanas de televisión, en efecto hoy ha concluido esta Comisión Ordinaria de Economía que se desarrolla todos los miércoles acá en la sede del Palacio Federal Legislativo. De inmediato vamos a escuchar declaraciones de cada uno de sus integrantes, esto conforme a los temas discutidos en el encuentro del día de hoy. Bueno, con el permiso de ustedes, me retiro el tapabocas. Bueno, hoy la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, ante que todo queremos dar un estender nuestra solidaridad a nuestro presidente de la Comisión, Jesús Farías, y también al embajador de Venezuela en Rusia, Carlos Farías, por el fallecimiento de su madre. Y aquí nuestras más sinceras condolencias, como hermano y como compañero. Bueno, el día de hoy hemos venido trabajando, se instalaron tres subcomisiones, la Comisión de Economía Productiva, la Comisión de Finanzas y la Comisión de Servicio y de Comercio. También quiero informarle a la población en general que nuestra Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Producción Nacional está funcionando de lunes a viernes en horario permanente para poder recibir las propuestas de cada ciudadano, de cada empresario, de cada trabajador, de cada productor que quiera bien ir a la Comisión. Estamos de puertas abiertas al diálogo y al entendimiento entre todos nosotros porque queremos lograr una economía próspera, robusta, que podamos satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Dejo en derecho de palabra al compañero Andrés Eloy. Permiso para quitarme el tapabocas. Se lo coloca Orlando. Como lo comentó nuestro vicepresidente, hoy instalamos la subcomisión de Servicio y Comercio. Ahí estuvimos debatiendo la agenda legislativa para este año, ineludiblemente sobre la mesa el tema del Código de Comercio, que ha sido una solicitud central de la mesa de diálogo por parte de Fede Cámara, Consejo Comercio, Fede Industria y otros factores que plantean la necesidad de renovar un código que se redactó en el siglo antes pasado y la última reforma fue a mediados del siglo pasado. Es inminente la necesidad de adecuación de este código y desde acá de la subcomisión y la Comisión de Finanzas nos sumamos a ese diálogo, nos sumamos a abrir el entendimiento para construir un código de comercio que eche la alfombra necesaria para la confianza entre los factores productivos del país y el gobierno. También, igualmente, creemos conveniente la regularización del comercio digital. Esto lo trabajaremos en conjunto con la comisión que preside Nicolás Maduro Guerra de la nueva economía digital de manera que podamos aportar leyes fundamentales para la producción, para la confianza y para la protección del salario. Muchas gracias. Creo que queda José Gregorio Vierna Mera. Buenas tardes. Estamos hoy informando que hemos instalado la comisión o la subcomisión de desarrollo nacional para fortalecer la dinámica económica de los encadenamientos productivos e industriales. Queremos recibir sus propuestas para poder fortalecer los proyectos, las ideas y encontrar soluciones que ustedes tienen en sus diferentes asociaciones, fundaciones, empresas, industrias, comercios y comunas. Es importante fortalecer la confianza. La confianza del gobierno nacional, la confianza de los productores y las productoras. fortalecer la apertura del comercio exterior. Dinamizar leyes de fácil entendimiento que pueda ser modificada, pero para darle la justa solución a los problemas y fortalecer la economía. Buscar unos sueldos dignos, una operatividad de la divisa y sobre todo ir trabajando con la producción en todos sus elementos alimentaria, comercio e industria, tecnología y ciencia y la defensa del país a través del desarrollo integral de la patria. Les pido por favor que tengan su opinión, su propuesta y vamos a atender a las cámaras industriales, a las cámaras de comercio, asociaciones, fundaciones, industrias para entre todos y todas construir un país, un gran país en tema productivo de frente a la economía nacional. En el día de hoy es importante señalar que logramos realizar la instalación de la subcomisión de finanza donde en primer término asumimos la tarea que nos ha señalado el presidente Nicolás Maduro de asumir la función contadora que le corresponde a este parlamento nacional, situación que se dejó a un lado por las consideraciones que todos nosotros conocemos con la asamblea en desecarto que nosotros logramos superar. Asimismo, ya acordamos la agenda legislativa que esta subcomisión ha planteado ante la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico y tiene que ver en primer término tomando los elementos que en el día de ayer señaló el presidente de la República de la necesidad de revisar la ley orgánica del Consejo Federal de Gobierno que es una instancia de planificación y de asignación de recursos tanto a los entes oficiales, alcaldías, gobernaciones como a nuestro poder popular. Inmenso dentro de la necesidad de fortalecer, reimpulsar el aparato productivo nacional, consideramos pertinente la necesidad también de hacer una revisión general todo el sistema nacional de garantías recíproca para nosotros poder garantizar el surgimiento de nuevos actores económicos que se ven limitados inicialmente para garantizar cualquier petición o asignación de recursos por parte de los entes tanto público como privado y por supuesto desde ya trabajando con los instrumentos necesarios para nosotros abordar ya la elaboración del presupuesto para el año 2022 así como lo que corresponde a crédito público así mismo la asamblea nacional y algo muy importante es el encuentro con el gobierno nacional en función de nosotros fortalecer el sistema tributario en aras de hacerlo más expedito progresivo y por supuesto apoyar en la optimización que nos permita derrotar en circunstancia cuando se pueda presentar la evasión y la elusión de esta forma nuestra comisión también manifiesta su disposición a escuchar los distintos actores para que de esa manera nosotros podamos avanzar en la reconstrucción y la recuperación económica bien escuchan ustedes entonces declaraciones de los diputados integrantes de la comisión de economía dando los detalles acerca de lo que se ha discutido el día de hoy en este encuentro aseguraban que han sido instaladas tres subcomisiones en el día de hoy aseguran que en primer lugar es la comisión de economía en segundo lugar la comisión de finanzas y por último lo que tiene que ver con el tema de los servicios importante destacar debaterán leyes respecto a este tema para dar solución inmediata a los problemas de los venezolanos es la información que nosotros podemos aportar hasta el momento y con ella retornamos el paso al estudio adelante con la comisión de 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 la comisión